En uno de cada dos goles interviene, fíjate, esta temporada, 125 goles, en 45 ha marcado él, en 18 ha dado la asistencia, es decir, 63 goles, 50,4 justo del escrutinio, es decir, la mitad de los goles del Barça, Messi hace algo, o marca o asiste. Y lo que le queda todavía, que todavía no ha terminado la temporada. Vamos a ver cómo acaba con esos registros Leo Messi. Es decisivo en el ataque blaugrana, y no solo por los goles que marca, que ya son 45 en esta temporada. Es también por los que da. Leo ha facilitado el gol a sus compañeros en 18 ocasiones. Esto supone que ha participado en 63 de los 125 tantos que el FC Barcelona ha marcado total en todas las competiciones de este curso. Leo Messi ha intervenido en el 50,4% de los goles del equipo. Y ante esto, ¿qué se puede decir? Me gustaría tener un surtido de palabras y expresiones, ¿sabes? Para no repetirme, pero ¿qué puedo decir? Pues es que lo estamos diciendo todo de Leo. No hay amante del fútbol que no caiga rendido ante él. Y hace que el público, pues cada vez que viene a nuestro campo y a cualquier campo, siempre espera algo especial de él. Y encima lo consigue, porque él consigue que se vayan todos contentos a casa. Es ahora mismo el máximo goleador de esta edición de la Liga de Campeones, con 10 tantos en la competición europea. 33 son los que lleva en Liga, donde también encabeza la tabla de goleadores en esta temporada. Y dos en la Copa del Rey, cuya final se acerca. Temporada tras temporada, Messi, que ya es eterno, sigue haciendo historia. Está batiendo todos los récords y los que batirá todavía. El ataque del Barcelona está en sus pies. Y eso que el Barça no es solo Messi. Pero Messi sí es medio Barça.